Elecciones 2018 Cobertura Especial Al participar en el foro del papel de las encuestas en el proceso electoral organizado por el INE, representantes de 16 casas encuestadoras y especialistas en demoscopia, coincidieron en que las encuestas sirven para todo, menos para pronosticar resultados de una elección. En la mesa, las encuestas electorales informan o desinforman, moderada por la periodista Gabriela Warkentin, el director general de consulta Mitowski, Roy Campos, señaló que las encuestas sirven para contar una crónica, para apostar, invertir, diseñar una estrategia, excepto para pronosticar, aunque reconoció que sí influyen en el votante. En su intervención, el director de Lexia, Claudio Flores, se refirió a las encuestas falsas, las cuales dijo, sirven para confundir, generar ruido o ensuciar una elección. En ese sentido, Alejandro Garnica de Amay, México, Ulises Beltrán de BGC y Francisco Abundis de Parametría, sostuvieron que las encuestas influyen en la ciudadanía y en la existencia de pseudoencuestas llamadas fake polls o encuestas patito. Por su parte, Alejandro Moreno, responsable de encuestas y estudios de opinión en el financiero, opinó que es necesario tener mejores y mayores registros de desempeño por parte de las casas encuestadoras, que digan el perfil del encuestador y, por lo tanto, del gremio. Finalmente, el fundador y presidente del Grupo Nodo, Luis Waldenberg, señaló que en lo que va del proceso electoral federal, en tan solo un mes, se han publicado más de 161.000 encuestas en diferentes redes sociales y la falta de regulación de estos ejercicios en las plataformas digitales las ha convertido en una mercancía que se compra y se vende. Notimex 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 Notimex